Música Que tal amigos de Vox y Lucha de Ren Gretano Pues miren, este hombre no necesita presentación alguna Ni más ni menos el profesor Black Warrior Ídolo, lagunero de la edad Un verdadero estelar de la lucha libre mexicana Y pues es un gusto saludarlo ¿Cómo está? Ahora se viene este nuevo proyecto con IMW exactamente Aparte tiene otros con Arena Tepito Pero primero, ¿cómo ha salido, profesor? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, muy bien Con todo esto que está pasando desde mi luz totalmente Pero gracias a Dios, a mí desde que me levantó Dios He confiado en Dios Él dice, confía en mí, yo te daré todo lo que tú quieras Salud, la confianza está todo en tu mente totalmente Lo que comes también es tu salud Pero si seguimos adelante positivamente Todo nos sale bien Yo hoy salí con la máscara porque En unos, este, en unos En un rato tengo que enviarlas a Houston Esta y otra máscara, ahorita me la voy a quitar Porque, aunque yo no me la quite La voy a quitar Bonita máscara, la verdad Siempre, siempre es muy bonito Ver a un gladiador con la máscara Esa magia Y pues, Black Warrior Pues ahora sí que Se vienen nuevos proyectos Se vienen nuevas metas Sabemos que a pesar de lo que ustedes Como es un estelar de lucha libre Pues nunca se deja de aprender en este medio Y finalmente Una nueva barrera se le viene de frente Como lo es IMW ¿Qué significa para usted Que sea usted de los elementos estelares de esta empresa Y que próximamente en julio En Santa Clara de Catepec Ahí vamos a estar Creo que sí, creo que Black Warrior Tiene para dar mucho En cualquier lado Se le abre una puerta más Y eso se lo agradezco a Dios Porque A pesar de estar cerrados Este tiempo Yo no dejo de entrenar Me preparo Solitariamente Mentalmente Físicamente Y nutritivamente Que es lo más importante Porque Grandes cosas vienen para Black Warrior Grandes cosas vienen para todos los que se preparan cada día Mental y físicamente Y positivamente Creo que Que Dios nunca Nunca nos deja Y creo que vamos a dar lo mejor En esta nueva empresa IMW Y pues estamos preparados Para lo que venga aquí En el Centro Cívico En junio De Catepec Próximamente No sé exactamente la fecha Pero después estaremos Diciendo Profesor La verdad es que Recuerdo hace Un poquito más de un año Platicábamos En una entrevista Que también me había regalado De los que a través del tiempo Que ya pensaba en el retiro Ahora Lo vemos Una vez más Con hambre Con esa hambre de joven De querer Seguir comiéndose la lucha del líder Seguir comiéndose Ese gran público Que Que lo sigue apoyando Y pues lo vemos Con muchas ganas Con mucho ímpetu De estar todavía En el cuadrilátero Profesor Claro que sí Creo que Esto es maravilloso Y se lo agradezco a Dios Porque me ha enseñado El vivir en la hora Dice Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Entonces Todo puedo Todas mis metas Y mis sueños Todavía puedo Me ha rejuvenecido Totalmente Me ha dado fuerzas Como las del búfalo Me ha llenado Con su aceite fresco Entonces Me pongo chinito En verdad Porque es una maravilla Vivir con Dios Y llevar su palabra Llevar la palabra En nosotros mismos Hacer el bien Totalmente Si tú haces el bien Te lo estás haciendo A ti mismo Entonces Vengo con muchas ganas Y creo que el retiro Ya se pasó Y Dios lo dirá Lo pondrá en el momento Indicado Porque cada día Estoy fortaleciéndome Cada día mentalmente Y de pie saca a mesa Entonces Pónganse a frenar Todos aquellos Que creen que son ídolos Y que son El momento De la lucha libre Porque Black Warrior Viene más Reforzado Que nunca No vengo solo La verdad Que son buenas noticias Y pues la verdad Volvemos a lo mismo Tanto ahorita En IMW Como también En Adela Tepito Que también hace Una gran Gran manera De transmitir La experiencia A los jóvenes Alentos también De Welcome to my barrio Como también va a transmitir La experiencia En esta empresa De IMW Claro que sí Y estoy muy orgulloso De todos De mis alumnos Y de esta empresa De Lepito Yo les agradezco Porque todavía Seguimos avanzando Y ahora más Que termine esto Porque todos Mis compañeros Son mis compañeros Aparte Y alumnos Entonces Les estoy enseñando Todo lo que yo He aprendido en mi vida Hasta que yo Ya me dé cuenta Que ya no me necesitan Entonces los puedo dejar Pero por el momento Estoy orgulloso De ellos Lo digo aquí Estoy orgulloso De ellos Porque hemos tenido Eventos Juntos Y he luchado De pareja Con ellos Hemos sobresalido Hemos dado Hasta lo que no Hemos dado Toda la fuerza Hemos dado dolor Totalmente En los entrenamientos En los eventos De lucha Ya nos llevamos Una copa De No Calpan Entonces Gracias a todos Vamos sobresaliendo Coraje hay Fuerza hay Somos Somos unos guerreros De Dios Que vamos sobresaliendo Entonces Se me abren otra puerta Entonces es lo único Que voy a enseñar Lo mejor de mi Lo mejor de mi Y el que quiera seguirme Adelante Y el que quiera aprender Bienvenido Se le dará toda la sabiduría Que tiene Black Warrior Para que yo Pueda lograr una meta Y sus sueños Profesor Pues así que Nada más es cuestión De que pase esta pandemia Y Black Warrior Para mucho rato más Claro que sí Mucho, mucho, mucho Yo sé que muchas Muchas puertas Se van a abrir Profesor Pues muchas gracias Y nos vemos una vez más En julio Es julio Profesor Ya me dirigieron bien la fecha Julio En el centro cívico de Catepec Por favor Ahí para que Estén presentes también De las redes sociales De profesor Black Warrior Y pues ahora sí Que atentos Porque esto está por comenzar Profesor No pierdas de vista Black Warrior Esperen mucho de él Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.